En el extremo del mundo Jesús, hoy demostró a la humanidad que nos habrá salvado por él. Y las rocas y sepulcros ya se quebraron los muertos viven en paz. En este día Jesús, nuestro Dios, cuando estaba en la cruz en su labor, oh Dios mío, oh Dios mío, porque me abandonaste hoy, Él cumplía misión por la voluntad. Ya siempre cumplió este viernes de cruz, lo que profeta ni crea en el sol. En el mediodía se ocultó, en mi triblanza todo dejó, y a todo rincón en la oscuridad. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 a ti sea la gloria por los siglos, amén. Cantamos el responsorio de mi juez. Se llegó en el cielo de la admiración hoy, cuando vio a Cristo muerto en una cruz. Fue con ser quien me bendito un amor, de la cruz a mi cuerpo del Redentor. Del segundo circundaron al cielo de luce, con sus voces que tindieron la bendición. Del libro del profeta Isaías, ¿Quién dio crédito a nuestra función? El brazo del Señor. ¿A quién fue revelador? Creció en su presencia como un recuerdo, como país de tierra alta. No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga nuestra mirada, ni belleza que nos agrade a un él. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores, y experimentando en el sufrimiento, como de quien se oculta el rostro, despreciado ni le tuvimos en cuenta. Pero él tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó por nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por castigado, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llanas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos cerrados como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, mientras el Señor cargaba sobre él la culpa de todos nosotros. De la carta a los hebreos. Por lo tanto, levanten las manos caídas y las rodillas debilitadas, y den dos pasos derechos con sus pies, para que los miembros ojos no se tuerzan, sino más bien se juren. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a Dios. Vigílenme para que a nadie defraude la gracia de Dios. No sea que brote alguna raíz amarga y los perturbe, y llegue a contagiar a muchos. Para que no surja ningún formicario o impío, como es aún, que vivió su primogenitura por una cometa. Saben bien que más tarde, cuando quiso heredar la bendición, a pesar de pedirla con lágrimas, fue rechazado y no logró cambiar la decisión. Ustedes no se han acercado a un fuego tangible y agente, a oscuridad, a tinieblas, a tempestad, a sol de torpetas, y a ese clamor de palabras, que cuantos lo llevan, suplicaron que no se les saldrá más, porque no podían soportar la orden de que si alguien tocara el monte, aunque fuera un animal, se le apetre a hacer. El espectáculo era tan sobre el ojo, que Moisés llegó a exclamar, estoy aterrorizado y temblando. Y ya está. El espectáculo se le apetre a la escala. Y ya está. El espectáculo se le apetre a la escala. La paz esté con ustedes. Escuchemos el Evangelio según San Juan. Decía el Apóstol, como era la paracera, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado, que era un día grande, los judíos rogaron la milagro que les rompían las piernas y los retirase. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante retó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrará ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasar. Esta es la verdad. Gloria y bendiciones a Jesucristo por darnos la palabra de Dios. Sentados un breve momento, por favor. Los saludo a todos ustedes, deseando que se encuentren en este momento en sus hogares, celebrando este Viernes Santo, unidos en penitencia y en ayuno. Nuestra reflexión del día de hoy va a ser acerca de la cruz, la teología de la cruz. Ese madero que nos ha traído la salvación a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Escribe un padre de la iglesia, en uno de sus tantas homilías. Cristo era hijo de un carpintero, hijo de San José. Cristo sabía trabajar en la madera. Conocía los diferentes tipos de madera. Ese era su trabajador. Eso era lo que le enseñó su padre. A trabajar en la madera. Y cómo viene a resultar, años después, que el hijo del carpintero viene a morir en un madero. Viene a dar su vida, sus últimos instantes, clavado a un madero. Es importante notar que todo este recorrido del Calvario del Hijo de Dios, lo hace con un madero a cuestas. Con un madero que tal vez se sabía incluso qué tipo de madera era. Nosotros no sabemos si era pesado o no. Podemos dar un hecho que sí. Porque incluso en una de las estaciones del Vía Crucis, vemos cómo el silineo lo ayuda. Lo ayuda a cargar el peso de ese madero. Pero Cristo no solamente cargaba el peso de ese madero. Cristo cargaba también con nuestros pecados. Y en esos pecados estaban los tuyos, estaban los míos. En ese peso de tanta indiferencia también. El peso de tanto sufrimiento. El peso también del abandono de los huyos. El abandono de los huyos. ¿Dónde estaban aquellos que lo habían recibido con tanta alegría en su entrada triunfal en Jerusalén? ¿Dónde estaban aquellos que decían, Hosanna al Hijo de David? Todos habían desaparecido. Solamente quedaba él y su madero. Y hoy estamos reflexionando acerca de este madero. En primer lugar nos podemos preguntar. ¿He hecho algo yo para que ese peso se aligere? ¿He actuado según la palabra de Dios para que ese peso sea más ligero? Reflexionando sobre esta pregunta. Ayer hablábamos del amor, del servicio. Y adentrándonos en esas virtudes, nos damos una vez más cuenta que Cristo obedece. Que Cristo está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Y si el Padre en su voluntad estaba, ¿qué encargar ese madero? Él lo cumplió. Él fue obediente hasta la muerte. Y claro, recordamos el mandamiento más grande que es el amor. Tiene aún la valentía y la generosidad de perdonarnos en la cruz. Tiene esa gran generosidad y es capaz de decir, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es una gran enseñanza que nos da Cristo aún estando en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y una vez más, se demuestra el gran amor que tiene Cristo a todos aquellos que les ha comentado el Padre. Nosotros también viendo este madero podemos reflexionar y preguntarnos una vez más, ¿hemos sido capaces de perdonar hasta que duele? ¿Hemos sido capaces de decir a los ojos aquel que me ha humillado, aquel que me ha ultrajado, aquel que ha dañado mi dignidad, ¿te perdono? ¿Por qué no sabes lo que haces? ¿O seguimos guardando mentores en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Seguimos aplicando la típica de perdono pero no olvido? ¿Perdono pero no olvido? Porque cuando me acuerdo, te lo puedo echar en cara. Porque cuando me acuerdo, esa herida se vuelve a abrir una vez más. Pero veamos el crucifijo una vez, una vez más. Y recordemos que Cristo, aún estando clavado en la cruz, es capaz de perdonarnos. Es capaz de olvidarse de aquello que le están haciendo. Todos aquellos que tienen frente a Él, le dan vino en vez de agua. ¿Qué es lo que hace? Solamente lo escuche. A nosotros, ¿cuántas veces por nuestro perfeccionismo o por nuestra falta de humildad, nos creemos superiores a los demás y pensando que todo debe de salir de acuerdo a como nosotros lo planeamos, insultamos a los demás. Nos olvidamos que los demás muchas veces no están a la altura de las cosas que pedimos o queremos. y Cristo le dan ese algodón mojado, esa esponja mojada con vino y no dice nada. Solo le escuche y sigue sufriendo este misterio de la cruz. hoy que recordamos esa muerte, la muerte en la cruz, reflexionemos profundamente acerca del perdón, reflexionemos profundamente acerca del sacrificio, ese sacrificio que incluso llega al anuladamiento, al darlo a todo por los demás. Olvidámosle al Señor que seamos capaces todos los días de aligerar ese peso de la cruz. Olvidámosle a María que hoy que se cumple esa gran profecía de Simeón y a ti una espada que atravesará el alma. Olvidámosle a María que seamos capaces de soportar ese dolor por amor, de soportar el dolor de nuestra vida en muchas ocasiones que no sabemos cómo sacarnos ese rencor, cómo sacarnos ese dolor que muchas veces al corazón lo hace pequeño, que muchas veces ese dolor pasa a los corazones de piedra. María está a los pies de la cruz. ¿Cuántas madres nos están viendo y escuchando en este momento y todas coinciden que ver a un hijo partir antes de tiempo es un dolor tan grande? ¿Qué ver a un hijo en una enfermedad, que ver a un hijo en un momento de sufrimiento a una madre le parta el corazón? Pensemos en María 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 estaba a los pies de la cruz viendo cómo trajaban a su hijo. Un tiempo ella le volvió en bañales, ella le enseñó a caminar, ella le robó, ella le acompañaba en cada paso que daba. Y ahora a ver a la cruz clavada, pues ciertamente que una espada atravesó el corazón. Ciertamente que esa espada penetró en lo más profundo de su alma. Pero María, mujer de fe, mujer de esperanza, mujer de caridad, no toma rincón contra aquellos que le hacen esto a su hijo. María en el silencio sabe que confiar en las promesas de Dios es lo más grande que puede esperar. Seguir confiando en las promesas de Dios. Pidamos también en este momento por todas las madres que han perdido a sus hijos, por todas las madres que siguen buscando a sus hijos, en cualquier parte y que siguen con la fe y con la esperanza bien puesta de que algún día nos tendrán que reencontrar. Pidamos por esas madres que sufren a día a día y que tienen que consolar a sus hijos en enfermedad, que tienen que consolar a sus hijos en la adversidad. Acordémonos de esas madres y pidamos a María la madre de Dios que ella en su dolor de madre interceda por estas mujeres que sufren día tras día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardamos un plato de silencio. Amén. Amén. Vamos a hacer la procesión hacia el Cáceres. Vamos a ir sin salvo y se va a cantar. Nos ponemos de Dios. Lo que fijemos esté centralizando y la vida está en la sangre consagrada del Señor. Por los que a él su vida ofrecen y con amor los sacerdotes estén cerca y bueno que nos ama a todos los hombres llaman del Señor. Glorifiquemos estén cercanos y fieles a tu paz a los hijos de llana que tienen sed y que al de él quedan libres de la oscuridad de la jena este caliente destinado a su pueblo acogido un buen por muchos feliz mente podemos tomar asiento de la gloria al Padre y al Espíritu santo adoro y por los hijos amén señor diosas que seamos dignos con tu gracia de revestirnos de la tónica de la justicia para que celebremos tu misterio de la cero de la herida la herida de la herida y a los heridas Obtencamos el perdón y el ruido de nuestros pecados Todo tu rebaño al cáncer de estar y la paz Te levamos la gloria a ti, oh Padre, a tu Hijo y a tu Espíritu Santo Ahora y con los hijos Amén La paz será con la Iglesia y con sus hijos Cada uno de la paz es prójimo con el amor y la verdad Que agradaba al Señor Tú eres la roca firme de la que los dos hicieron flotar las barras de agua Para las doce tribus de Israel Por tanto el amor de Dios su madre La gracia del Hijo unigénito La unidad y la invitación del Espíritu Santo Que estén con todos ustedes mis hermanos Por siempre Y con tu Espíritu Padre todopoderoso Haz que seamos dignos de alabar y adorar a tu divinidad La de tu glorioso Hijo y la de tu Espíritu Santo La dor de vida ahora y con los hijos Amén Que más santa, oh Dios Padre todopoderoso El sosiego de tu Hijo Que todo lo gobierna Y la por armonía y la participación de tu Espíritu Santo Que santifique y perdona a todos Que estén en este altar y en estas ofrendas con tu Iglesia Y con todos sus hijos, oh Señor, ahora y por siempre Amén Pongámonos Pongámonos de pie devotamente para alabar y dar gracias a nuestro Salvador El sol se revistió con trajes de luto De estar en tu presencia Y de ser recordados en tu reino celestial Te rogamos Por tu comunidad establecida aquí En la fe verdader Pues espera tu abundante misericordia Y con Padre Santo Dios omnipotente Y te presentamos esta pura y santa Nación con los pecados Ofensas de toda la humanidad Es digno y justo Si, Señor, es digno y justo que nuestras mentes y nuestros corazones se deben siempre hacia ti. Hacia ti está elevado el Dios de Abraham, de Israel que atacó, rey glorioso y santo. A ti, Dios de Abraham, salvador de Israel, rey glorioso y santo, es digno confesar, adorar y alabar. Al padre, alegría, 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 al Espíritu Santo, ahora y por todos los siglos. Signar con tu cruzo, Señor, a toda nuestra asamblea, haz que seamos dignos de participar en tu alquete celestial. Extiende tu diestra misericordiosa sobre esta patrón y sobre todos sus bienes moradores, y presérvalos del mal. Oh, Señor, Dios, nuestro artista, la gloria, ahora y por los siglos. En presencia de estos divinos misterios proclamamos. ¡Gloria, Dios, nuestro artista, la gloria, ahora y por los siglos. ¡Gloria, Dios, nuestro artista, la gloria, ahora y por los siglos. ¡Gloria, Dios, nuestro artista, la gloria, ahora y por los siglos! ¡Gloria, Dios, nuestro artista, la gloria, ahora y por los siglos! ¡Gloria, Dios, nuestro artista, la gloria, ahora y por los siglos! la esteril ciudad de Jerusalén esclavos de la salvación ofrecido por la Santa Iglesia los que lo pensaron fueron diseminados y estudiados para vivir de él pero los que lo beben se regocian y cantan alabanzas oh Santísimo Dios permítenos acercarnos a esta Eucaristía de la Pasión salvando de hoy nuestro Señor Jesucristo anunciemos su muerte proclamemos su resurrección y completemos su total misterio con verdadera acción de gracias pues bendecido y loado es tu nombre oh Santo y único Dios Dador de vida ahora y por los siglos en piedad de nosotros Dios todo poderoso en piedad de nosotros te amamos y te adoramos este misericordioso Señor ten compasión de nosotros y respóndenos recordamos Señor Dios a María por sus puras y santas oraciones escuchamos y respóndenos que admirable es este momento hermanos en que el Espíritu Santo desciende del cielo para apagarse sobre este mal permanezcamos en pie y le busco reverente temor en profundo silencio y que la paz y el socigo de Dios nuestro Padre esté con cada uno de nosotros y que la paz y el socigo de Dios y que la paz y el socigo de Dios y la protección de nuestras vidas. Que tus santos misterios sean para nosotros vida y protección del arte de tu admirable trono, las que seamos dignos de gastar todos los días de nuestra vida sin confusión y aflicción, sino practicando el bien conforme a tu voluntad. Por todo esto te pedimos que glorificamos, oh Dios Padre nuestro, Hijo único y salvador de la humanidad, y al Espíritu Santo, dador de vida, adorado por el Señor. Amén. Sentados, vamos a hacer nuestras intercesiones. Todos contestamos, ¿quí viene el beso? ¿Quién viene el beso? Ahora, te pedimos por el Padre Francisco, por nuestro Patriarca de Antiquía, Bechá Pedro Cardenal Rueda, por nuestro Bispo, Dios Santo, Avillones, por todos tus sacerdotes, y muy especialmente por el Padre Mario y por el Padre Jonathan, para que en este viernes santo, su vocación sea reafirmada en el amor a Cristo. Oremos, y viene el beso. Señor Jesús, te pedimos por todos los cristianos, para que nos esforcemos en trabajar por la humildad de la Iglesia. Oremos, y viene el beso. Señor Jesús, te pedimos perdón por los que no creen en ti, y se alejaron de tu iglesia. Para que Dios Padre, toque sus corazones, y descubra el amor que proviene de tu muerte, en la cruz, y confíe en la esperanza de tu resolución. Oremos, y viene el beso. Espíritu Santo, consuela con tu presencia, a los que susten en enfermedad, desempleo, e injusticia. Para que unidos a tu cruz, encuentren fortaleza, para superar las adversidades. Oremos, y viene el beso. Padre, ten piedad en nuestros difuntos. Por tu misericordia, ignora sus faltas, y llámenos a compartir contigo, en la vida eterna. Todos juntos imploramos, con triple invocación. Y viene el beso. Y viene el beso. Y viene el beso. Escúchanos Señor, escúchanos Señor, escúchanos Señor. Abre las puertas del cielo, para que el Espíritu Santo, se nos manifieste, desde las alturas, por tu santidad. Que el Espíritu Santo, se pose sobre este canis, para bendecirlo, y santificarlo, por el misterio, de tu santa trinidad. Que este canis, perdone las faltas, y remita a los pecados, de todos los que la reciben. Que sean dignos, de la sangre, y de la vocable fiesta. Para que la bendecirlo, y la santificada, Padre, y el Espíritu Santo, hablan con los hijos. Amén. En este momento, vamos a hacer la usación eucarística, con el cuerpo de Cristo. Vean mis ojos, dulces que sus huevos, vean de mis ojos, fuera de mi tiempo nuevo. Vean de mis ojos, dulces que sus huevos, vean de mis ojos, fuera de mi tiempo nuevo. Vean quien quisiera, rosas y jazmines, que si no te entienden, que de mi camino, flores de la vida, Jesús hasta luego. Vean de mis ojos, fuera de ello o luego. Vean de mis ojos, dulces, dulces de la vida, dulces de la vida, que de mi cuerpo, crea la vida, y al fin. Vean de mis ojos, que de mi vida, y al fin. de Cristo. Hemos creído y nos hemos preparado y ahora sellamos y partimos esta Eucaristía en el mar celestial y cuerpo vivo de Dios mío. Signamos este cáliz de salvación y la acción de gracias con la plaza purificadora que resplandece con misterios celestes, en el nombre del Padre, vida de todos los vivientes, en el nombre del Hijo y Génito que procede de Él y como Él es vida de todos los vivientes, y en el nombre del Espíritu Santo, principio, fin y perfección de todo lo que eres y serás en el cielo y en la tierra, Dios único, verdadero, bendito y exaltado, indivisible y fuente de la vida por siempre. Tú, Señor, has unido tu divinidad con nuestra humanidad y nuestra humanidad con tu divinidad, tu vida con nuestra frutalidad y nuestra frutalidad con tu vida. Tu máster, lo resto, nos diste lo tuyo para la vida y la salvación de nuestras almas. A ti sea la gloria por siempre. Amén. 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 todos los siglos. Amén. Purifica a mi Señor de toda mancha en el cuerpo y en el alma, para que nos unamos a ti en pureza y santidad. Tú nos amaste y nos devolviste a ti para que permaneciéramos en tu presencia y a ti nos dirigiéramos con la oración pura y santa que tú nos enseñaste a tus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino, haga segura la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, derrame nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Te pedimos Señor que infundas la verdad de nuestras mentes, favor en nuestros corazones y tu misericordia en nuestras almas. Que participemos en tu reino con los invitados a tu fiesta y nos revistamos a tu cuerpo. Blanca, vestidura de gozo, la vez que has trompado sobre el enemigo y nos ha liberado de la muerte. Haz que puremos en la luz de los santos, para que nosotros calabemos a ti Padre y tu Espíritu Santo ahora con los siglos. Amén. 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 Vamos a hacer la conferencia ritual para aquellos que nos siguen desde sus hogares. Amén. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y ahora, como si ya lo hubiera recibido, me uno y me abrazo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos protege tanto como la verdad de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy en el punto de la sede le consumimos los santos entierros para generar el cuerpo de Cristo y la alegría de Amarillo. Que pasen todos una o otra tarde. Amén. 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 Amén.